¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, aquí Bandolero7.0 Y hoy os traigo Minecraft, día 15, regalos gratis de la celebración de año nuevo Hoy tenemos Parkour de Lava Ascendente, un mundo gratis, nuevo Y Lava Monster Hair, cabeza de monstruo de lava, gratis también Así que a reclamar, ¿vale? Equiparemos la cabeza de monstruo y jugaremos un directito del Parkour de Lava En el que termine de subir este vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada, ahí lo tenemos chavales, el Parkour de Lava y el Lava Monster Hair Así que eso es todo por hoy, día 15 Bueno, un saludito para todos Peñita, chao, chao